El entusiasmo ya se ve en las calles y se está planificando, como lo decíamos, que van a cenar, algunos platos tradicionales como tamales y pierna al horno. Sin embargo, también la situación económica ha sido una situación complicada porque también se ha estado dificultando para algunos la compra de regalos. Veamos lo que dicen algunos hermosillenses al respecto. Las y los habitantes de Hermosillo están inmersos en los preparativos para las compras de los productos que serán parte esencial de su celebración de Nochebuena. Este 24 de diciembre, durante un recorrido por el emblemático Mercado Municipal José María Pino Suárez, las y los ciudadanos expresaron su entusiasmo por compartir momentos especiales en familia, con platillos tradicionales como tamales, pierna al horno y menudo. Pues tamalitos y un pozole. Tamales y menudo. Nada más, eso tamalito y frijolitos y sopita fría. Una pierna, pierna al horno, vamos a estar ahí para pasarle a la familia a gusto y lo que quieran acercar porque va a estar invitado. Pues pierna al horno, pavo, menudo. Sin embargo, en lo que respecta a los regalos para la familia se hizo evidente que no todos podrán obsequiar presentes para sus seres queridos. De regalos, pues, no, no tengo pensado. De regalos, pues, yo dirá, porque ahorita no hay tanto para regalos. Va a haber poquito, pero va a haber. Está muy difícil ahorita la situación. Pues, algunos. No tanto como quisiéramos, pero sí va a haber, con el favor de Dios. Con imágenes de Osvaldo Vázquez para Noticias Telemax, informó César Fray Jocín.